Desde que en 2010 la Universidad Estatal de Belgorod, Belgu, obtuvo el estatus de Universidad Nacional de Investigación, se multiplicaron sus convenios y alianzas para desarrollar las áreas científicas y tecnológicas de la institución. La Universidad Estatal de Belgorod y sus equipos de investigación. Desde que en 2010 la Universidad Estatal de Belgorod, Belgu, obtuvo el estatus de Universidad Nacional de Investigación, se multiplicaron sus convenios y alianzas para desarrollar las áreas científicas y tecnológicas de la institución. En la actualidad se realizan investigaciones en 54 áreas científicas, a través de 55 unidades académicas y de investigación, donde se incluyen dos centros de servicios compartidos, 23 laboratorios y 30 centros de investigación científica. Todos estos convenios han logrado que la Universidad logre avances significativos en las áreas de física, química, matemática, biología, medicina, geología y ciencias tecnológicas, convirtiéndose no solo en la principal referencia de la región, sino de toda Rusia. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Sueña en grande. Viaja a Rusia. Estudia en 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 Rusia. CC por Antarctica Films Argentina